... Tiempo de elecciones en Antaquira Televisión y en Radio Torcal y en la noche de hoy tenemos como invitada central de nuestro espacio a la vicepresidenta segunda del Parlamento andaluz, diputada, es alcaldesa de Fuengirola y número 2 por la lista del PP en la provincia de Málaga, Esperanza Oña, muy buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, falta muy poco, mucho menos de lo que pensábamos hace escasas semanas para esas elecciones andaluzas. Ustedes venían reclamando que se adelantaran, en la actualidad, bueno, pues no sé cómo lo valoran, si realmente se ha adelantado demasiado, ustedes critican o ven intencionalidad política detrás de la decisión, ¿cuál es su valoración al respecto? Bueno, lo que está claro es que el adelanto de estas elecciones se produce en un momento que es el idóneo para la presidenta de la Junta de Andalucía y sus intereses de futuro, ¿no? A nadie se le escapa que es una señora que su ambición la tiene en ser la número uno del PSOE en España, ella quiere quitar a Pedro Sánchez, a pesar de que le promete siempre lealtad, pero lo quiere quitar, y cuando ha visto que se daban una serie de circunstancias, ha dicho, este es mi momento. No le importa para ello dejar en la cuneta a ocho millones de andaluces y no le importa tampoco descolgar a Andalucía de la recuperación incipiente que se está llevando a cabo en España, es decir, ahora mismo todos los indicadores, tanto internacionales como nacionales, ya son unánimes, incluso el PSOE ha reconocido que la recuperación ha empezado y que se está creando empleo y que está fluyendo el crédito, es decir, síntomas de que nuestro país empieza a recuperarse económicamente. La presidenta de la Junta, por no perderme la pregunta que me ha hecho, no le importa que Andalucía se descuelgue de esa recuperación, va a perder un año Andalucía por culpa de estas elecciones, y explicaré también los motivos, pero a ella le resulta el momento idóneo. Si aspira a ser la líder del PSOE, ella quiere llegar a las primarias de su partido, que son en julio, creo, con un as en la manga, un triunfo que Pedro Sánchez no tenga. Si presenta una victoria en Andalucía, aunque sea sin mayoría, con un voto más que el PP, ya presenta en su currículum algo más que Pedro Sánchez. Entonces, ¿por qué ahora? Porque le tiene que dar tiempo hasta julio, luego a maquinar lo necesario para buscarse apoyos, y porque la recuperación del Partido Popular, si deja pasar el tiempo, cada vez será más notable, o sea, la gente no notará más, y el Partido Popular puede avanzar espacios electorales. Y hay otra cosa que también yo creo que le ha animado mucho a presentar ahora el adelanto electoral, y es la irrupción de Podemos, que todavía en Andalucía no está del todo organizado. Entonces, como Podemos le quita muchos votos al PSOE, lo cierto es que, si no está bien organizado aún, tiene más posibilidades la presidenta de conseguir su objetivo. Por tanto, yo creo que han quedado claras las razones que he dicho. Su única meta es ser número uno del PSOE Nacional, utiliza a ocho millones de andaluces para lanzarse a esa conquista, y hace, a propósito, que en Andalucía no llegue la recuperación, porque eso le quitaría votos a ella. Con lo cual, bueno, se quedarán muchos andaluces en la cuneta sin poderse incorporar a la creación de empleo y, no sé, a crear nuevas empresas, pequeñas y medianas empresas, todo lo que está ocurriendo ya en el resto de España, y aquí no pasará. Realmente, entre los argumentos de la presidenta de la Junta están en que precisamente Andalucía no pierde un año. Usted antes ha mencionado que va a perder un año como consecuencia, precisamente, de este adelanto electoral. ¿Por qué? Lo explico, porque ahora son las elecciones en marzo, ¿verdad? Luego pasa un tiempo hasta que se constituye el Gobierno, el Parlamento y todo eso. Después son las elecciones municipales en mayo, el Parlamento se paraliza, porque hay elecciones municipales. Después viene el verano, que el Parlamento se paraliza. Y luego hay elecciones generales en noviembre, que el Parlamento se paralizará. Con lo cual, nos vamos a después de Navidad. Es que esto es así. Por eso, esta señora, cuando se le ofreció por parte del Partido Popular, que si quería adelantar, al menos las hiciera coincidir con las municipales. Primero, por ahorrar 14 o 15 millones de euros, que cuestan las elecciones. Y segundo, por no perder tanto tiempo. Ella también rechazó esa posibilidad. A ella le interesa ahora, porque Podemos está organizándose, porque la recuperación está empezando y no quiere que avance y se note. Y por tanto, para ella, sea peor electoralmente. Y todo lo demás ya no le importa. O sea, quiere conseguir su objetivo y presentarse en Madrid en unas primarias, diciendo, yo he podido ganar en Andalucía, en el supuesto de que gane. Y ya digo, aunque sea con un voto más que el Partido Popular, le sirve como aval. O sea, le sirve en su currículum como un cierto logro. O sea, usted tiene la plena convicción de que sus aspiraciones están en el gobierno central. Y todo el mundo tiene la plena convicción. Y el que diga lo contrario, simplemente está mintiendo. O sea, lo saben los suyos también. Y se comenta en el Parlamento con toda naturalidad. O sea, ellos, los propios diputados, lo dicen. Bueno, realmente es que tiene que ser así. Es decir, se produjo un anuncio, por sorpresa, del adelanto electoral. Y por lo tanto, hay algunos partidos que dan la sensación que les ha pillado a traspié. Izquierda Unida aprobaba precisamente esta semana su lista. Podemos no tenía todavía ni siquiera una candidata prefijada, que en estas últimas semanas se ha conocido ya quién va a ser. Y yo no sé si al PP la ha pillado con un poco de falta de conocimiento de quién es el candidato popular Juan Manuel Moreno. Es evidente que si las elecciones se hubiesen hecho en el momento que tocaba, nuestro candidato sería más conocido. Eso es irrefutable. Es decir, ahora tiene un porcentaje de conocimiento en torno al 68%. Si se agotase la legislatura, probablemente el conocimiento sería en torno al 80 o 85%. Eso es un hecho irrefutable. Por tanto, es verdad que el conocimiento de nuestro candidato es menor ahora que dentro de unos meses. Pero yo creo que eso no significa que a nosotros nos haya cogido ni muchísimo menos a contrapié, porque llevábamos avisando mucho tiempo en los medios de comunicación que las elecciones se iban a adelantar. El Partido Popular lleva mucho tiempo diciendo que se van a adelantar porque esta señora va a ver cuándo es su momento para lanzarse a la conquista del liderazgo del PSOE nacional. Entonces, que va a dejar a Andalucía, la deja ahora para presentarse, y que la dejará después, sean cuales sean los resultados electorales, también. Porque ella está mirando para otro lugar. No quiere estar en Andalucía, por más que lo diga. O sea, también dijo que no adelantaba las elecciones y a la semana las convocó. O sea, que realmente su palabra ya ha demostrado que no es una mujer en lo político, no es una mujer de fiar y que no tiene palabra. O sea, políticamente no tiene palabra. Yo no estoy hablando en el terreno personal, evidentemente. Pero no, no a contrapié, no. Nosotros estamos preparados para afrontar las elecciones y la verdad es que tenemos una experiencia política tremenda porque muchísimos, muchísimos de los que hasta ahora han formado la lista del Partido Popular, además han demostrado su capacidad de gestión en otros puestos políticos. Bueno, vamos a hablar ahora de pactos precisamente en el reciente mitin de Susana Díaz en Antequera, al que, bueno, pues vamos apelando un poco porque ha sido muy reciente y porque tuvimos la ocasión de cubrirlo para los medios. Se pudo leer un titular que era No pactaré, además de que un Podemos con el PP confirmado y no lo haré porque el Partido Popular ha hecho mucho daño en estos tres años a Andalucía. Era un poco su argumentario en relación a las políticas que han supuesto recortes, por ejemplo, con el tema de la ley de dependencia o el plan de financiación de Andalucía. Bien, yo creo que eso es un mito para Susana Díaz que lo utiliza continuamente para que la gente lo oiga porque se queda bien, queda bien. Es decir, es que nos han recortado de España. Bueno, eso simplemente no es verdad. Europa marca unas políticas, se las marca a todos los países que pertenecemos a la Unión Europea y, en consecuencia, no es verdad. O sea, gobierne quien gobierne en Madrid, si nosotros queríamos no ser rescatados por Europa, evidentemente tenemos que cumplir una serie de políticas que marcan unas directrices para evitar ese rescate. Pero, aparte de eso, en Andalucía, por primera vez en la historia, por primera vez en la historia con el gobierno de Mariano Rajoy, ha llegado el dinero del gobierno central que marca el Estatuto de Autonomía. Y eso es una cosa comprobable. O sea, yo lo que voy a decir aquí, me gustaría que la gente ahora se metiera en la web y lo comprobara. Así de sencillo. Es decir, si el Estatuto de Autonomía dice que tiene que llegar, no sé, el 17% del dinero para inversiones a Andalucía, ha llegado en esta ocasión y no había llegado nunca antes. El gobierno de Mariano Rajoy le ha adelantado cantidad de dinero a la Junta de Andalucía para que pudiera pagar las nóminas. Le ha pagado toda la deuda de la Seguridad Social, toda la deuda del SAS, perdón, toda la deuda del SAS. El gobierno de Mariano Rajoy le ha dado tres créditos para pago a proveedores a la Junta de Andalucía. Tres, cuando, por ejemplo, los muchos ayuntamientos, entre ellos, perdón, estoy muy acatarrada, entre ellos el que yo antes dirigía, nos apuntamos a un solo crédito de pago a proveedores. Los demás ya no nos hicieron falta. La Junta de Andalucía ha recurrido a los tres y el gobierno central se lo ha dado. Es decir, el gobierno central no ha podido ser más amigo de Andalucía, que no digo del PSOE, porque no se trata de ser amigo de ningún partido, se trata de ser amigo de los ciudadanos, y ha acudido siempre en ayuda de los andaluces, más que ningún otro gobierno, y aseguro que esto es así. Ahora, quien ha cruzado todas las líneas rojas es el Partido Socialista, porque tiene una deuda que le hace completamente insolvente para gobernar. Ha recortado la paga extra, cosa que no ha hecho el gobierno de la nación. Es decir, le ha bajado el sueldo a los empleados públicos, cosa que no ha hecho el gobierno de la nación. En Andalucía hay dos tipos de funcionarios, los que dependen del Estado no tienen recortes salariales, los que dependen de la Junta de Andalucía tienen recortes salariales. Es decir, que ha recortado en sanidad 3.000 millones de euros, en educación 1.000 millones de euros, la Junta de Andalucía. O sea, el programa este de solidaridad alimentaria para los niños en los colegios no lo ha puesto en marcha excepto dos días, en un cuatrimestre, dos días de diciembre, y no en todos los colegios. Es decir, es que ha cruzado todas las líneas rojas. En dependencia tardan más de un año en que lleguen las ayudas. No es verdad. Pasa que echarle la culpa a otro siempre es una postura cómoda, fácil, y que suena bien. Es fácil de entender, pero no es verdad. O sea, la Junta de Andalucía ha hecho un daño a Andalucía tremendo, y Susana concretamente, porque en estos tres años no hemos sido capaces de bajar del 35% de paro. Eso que tiene la culpa Rajoy, cuando la media nacional está en el 23%. Es decir, en España hay un 23% de paro y en Andalucía hay un 35%. A lo mejor la culpa no la tiene Rajoy, ¿no? O sea, yo creo que es que siempre y siempre en Andalucía, desde que gobierna el PSOE, hemos sido los últimos en empleo de toda Europa, los últimos, seguimos siendo los últimos, estamos en los mismos niveles que Grecia, o más que Grecia, y ya vemos cómo está Grecia. O sea, que Andalucía es precisamente la comunidad donde más paro y pobreza hay de toda la Unión Europea. No en España, en Andalucía. Luego, no son las políticas de Rajoy, deben ser las políticas andaluzas. Y luego, otra cosa que desde luego Susana no puede tener como motivo de orgullo, es que todos los días en la prensa, hoy también, ayer también, anteayer también, todos los días en la prensa salen escándalos del gobierno andaluz. Todos los días. Andalucía ahora mismo es conocida ya no solo en España, en Europa, por el paro y la corrupción. Yo creo que es lamentable que tengamos un conocimiento por esas cosas en lugar de por nuestro patrimonio monumental y artístico. O sea, que realmente es penoso, pero esto es así. Tiene que cambiar y tenemos una oportunidad de cambio el 22 de marzo. O sea, podemos seguir con las mismas políticas que nos han traído hasta aquí o podemos seguir con políticas nuevas como las de Antequera ahora, con políticas diferentes y yo creo que Antequera se ve un municipio diferente, a mejor, por supuesto, y eso puede ocurrir también a nivel de toda Andalucía. Fuengirola, donde yo gobernaba, pues todo el mundo admiraba lo que se había hecho en Fuengirola. La propia Málaga capital con Paco de la Torre. Es decir, los municipios donde gobierna el PP destacan todos, todos destacan. Y verdaderamente yo creo que podíamos intentar que nuestra comunidad autónoma también estuviera entre las primeras y no siempre, siempre la última. Estas políticas ya sabemos que nos conducen a las últimas posiciones. Bueno, ha mencionado usted el paro y la corrupción. Yo creo que precisamente son un poco los ejes que han marcado un poco lo que está en la mente de la opinión pública y que ha hecho que, por ejemplo, emerjan o evolucionen fenómenos que al principio era el de los indignados que ahora se han organizado con una formación política que se llama Podemos y que, bueno, a nivel nacional al menos moviliza gente. Sí, moviliza muchísima gente y yo creo que hay mucha gente que dice que les va a votar. No sé si luego tanta gente les votará porque meter el voto en la urna es para cuatro años. Es una cosa muy seria y Podemos, yo creo que hablamos de ellos lo que haga falta, pero primero no han dicho ni una sola medida cómo lo van a hacer, no han dicho cómo lo van a financiar y se contradicen continuamente. Lo que demuestra que a la gente no le importa lo que Podemos promete, sino le importa el descontento que recoge. Es decir, la gente que se va a Podemos es por lo descontenta que está y no porque tenga la convicción de que Podemos se lo va a arreglar. No sé si me estoy explicando, pero me parece que es completamente esencial. O sea, cuando una gente está, o sea, cuando las personas están muy enfadadas por la situación actual, qué motivos tienen, evidentemente ese descontento les conduce desesperadamente a otras posiciones, a otros lugares. Si le preguntas qué esperas de este lugar, yo creo que no esperan en realidad nada. Lo que quieren es, de alguna manera, deshacerse de lo anterior, vengarse de lo anterior. O sea, el éxito de Podemos no está en lo que la gente espera de ellos, sino como que la gente va allí un poco por hartazgo, por escepticismo, o sea, yo creo que por cansancio. Dicho esto, es verdad que el paro y la corrupción, aflorando la corrupción en momentos de crisis, es aún más dolorosa. Siempre es dolorosa, pero en momentos de crisis, cuando hay tantas familias en España que no llegan a final de mes, que están en el paro durante años, ver cómo se corrompen muchos cargos públicos, yo creo que es completamente desesperante. Por eso el gobierno de Mariano Rajoy ha tomado 70 medidas contra la corrupción, que no las ha apoyado el PSOE. Recordemos, estos datos son importantes. El PSOE no las ha apoyado. 70 medidas contra la corrupción se han aprobado en el Congreso de los Diputados. A mí me parece un paso importante. Está aflorando la corrupción y en todos los sitios, donde la hay, aflora y lo que tiene que actuar es la justicia, pero lo que está clarísimo, clarísimo, es que en Andalucía la corrupción es el mayor escándalo que se ha vivido en la democracia española. Eso también está dicho por todas partes. Es decir, lo que existe en Andalucía es la corrupción institucionalizada. Se lleva más de 12 años actuando con el mismo procedimiento de los seres. Es decir, dando ayudas sin ningún tipo de control, dando ayudas sin ningún tipo de comprobante que el dinero se gasta de forma adecuada, ni siquiera si el dinero se gasta con la persona a la que va dirigida. Por eso ha habido tantas trampas. Es decir, intrusos que se han metido en listas de prejubilación cuando no han trabajado nunca en esa empresa o en esa fábrica. Entonces, una cosa espantosa, ¿no? Pasa con la formación. Igual, ahora mismo tenemos en los ERE aproximadamente unos 800 millones que se han robado directamente. Y en la formación, pues estamos en torno a los 2.000 o más de 2.000 millones de euros. Entonces, ¿con eso cuánto empleo se crearía en Andalucía? Entonces, tenemos muchísimo paro, pero también es verdad que todo el dinero de la corrupción andaluza sale de los fondos de empleo. A mí esto me parece ya suficiente para no votar a este partido. Y lo digo de verdad. O sea, la cantidad de parados que hay en Andalucía tienen que saber que están en el paro porque las políticas de empleo para darle trabajo se han ido a la corrupción. Es que siempre se han ido del mismo fondo, de los fondos para el empleo. Por eso en Andalucía tenemos ese nivel de paro. Entonces, realmente, si son los dos ejes principales, que lo son, lo que más preocupa a los ciudadanos, el empleo y, en segundo lugar, o en tercer lugar, la corrupción, yo creo que más tienen que reaccionar en las elecciones. O sea, si en otros países, por ejemplo, lo vemos en Francia, cuando en Francia puede gobernar la derecha, si no lo hace bien, la gente vota a la izquierda. Si no lo hace bien, se pasan de nuevo a la derecha. O sea, castigan. Y, sin embargo, en Andalucía, haga lo que haga el Partido Socialista, la gente sigue confiando en ese partido que nos lleva por malos derroteros, por muy malos derroteros, según las cifras. Por tanto, recortes tremendos, paro tremendo, corrupción tremenda, pobreza tremenda, estancamiento en las últimas posiciones, siempre en las últimas posiciones. Yo quiero algo mejor para Andalucía, como candidata en las elecciones autonómicas. Me gustaría que todos quisiéramos algo mejor para Andalucía. Y hablando de las perspectivas, y aludiendo a todos estos casos de corrupción, centrándolo en nuestra comunidad autónoma, si hace tres años, cuando se produjeron los últimos comicios, y se había producido el vuelco, estábamos en el momento del vuelco político entre Zapatero y Rajoy, el momento en el que se conocían los casos de corrupción de los ERE. Y tenían ustedes un candidato consolidado y muy conocido y popular, como era Javier Arena. ¿No cree que ahora, después de todo este tiempo, si en aquel momento no consiguieron la mayoría absoluta, las perspectivas están por debajo? Yo creo que ese razonamiento que usted hace puede ser válido. No obstante, recordemos que la vez pasada el Partido Popular ganó las elecciones cómodamente, cierto que no llegó a la mayoría absoluta, y lo que hizo el Partido Socialista, que perdió las elecciones, perdió las elecciones y las puede volver a perder, es aliarse con Izquierda Unida. Pacto que no ha cumplido. Es decir, en tres años de gobierno socialista hemos tenido dos presidentes, Griñán y Susana, un pacto incumplido, un pacto roto, y todas las promesas que se hicieron sin cumplir. Es decir, ahora mismo, en el haber de Susana Díaz, no hay ninguna promesa cumplida. Las que hizo, las tiene que repetir, aquí en Antequera cuando vino hace unos días, repitió promesas que ya había hecho, con anterioridad, no solo ella, sino Griñán y Chávez. O sea, que prometen siempre lo mismo. Yo espero que la gente sea capaz de reaccionar, y también es cierto que Podemos le quita votos, mucho más votos al PSOE que al PP. Yo no estoy tan segura de qué va a pasar en las elecciones, yo creo que tenemos un escenario muy confuso, es difícil vaticinar, o difícil intuir qué es lo que va a ocurrir, porque es verdad que el escenario es confuso. La irrupción de Podemos, no sabemos cómo va a reflejarse, si es verdad que esa cantidad de personas que pueden movilizar de verdad van a votar a Podemos, en ese caso el PSOE se hundirá, si no es verdad, el PSOE puede sobrevivir, lo que sí está claro que el pacto que hará Susana Díaz, evidentemente, va a ser un pacto o con Podemos, o con Izquierda Unida de nuevo, es decir, votar PSOE es votar exactamente lo mismo que hemos tenido y que se acaba de romper para convocar las elecciones, o sea, es volver exactamente a lo mismo luego de elecciones completamente inútiles. Creo que el voto útil, que no pactará seguro con Podemos, que no pactará seguro con Izquierda Unida, es el voto al PP. En este caso, el único voto asegurado al destino que va es el PP, porque no va a pactar absolutamente con ninguna otra fuerza. Sí está dispuesto a llegar a acuerdos puntuales con el PSOE, lo ha dicho de manera generosa. Susana, sin embargo, ha dicho que ni hablar, que tampoco eso. ¿Qué quiero decir? Que el Partido Popular sí es capaz de decir no vamos a hacer un pacto, porque PP y PSOE no parece en este momento razonable que hagan un pacto, pero sí podemos, por el bien de la gobernabilidad andaluza, apoyar cuestiones puntuales, de forma que el partido más votado, si fuese el PSOE, y el PP lo reclama también para sí, si fuese el PP, que el PSOE apoye puntualmente el PP en algunas cuestiones importantes, ya se puede asegurar la gobernabilidad, cerrándole el paso a Podemos, que es un partido que, bueno, todo el mundo que mire a Venezuela, ellos son los que han asesorado a Venezuela, son totalmente chavistas, son del comunismo radical. Entonces, si eso es lo que queremos para España, a mí me gustaría más que nuestro país se pareciera a Suiza, a Alemania, a Inglaterra, me parece una aspiración más lógica a que estuviéramos deseando todos, estar como en Venezuela, o sea, Podemos es comunismo radical, y yo no creo que la gente se haya vuelto comunista de pronto, sinceramente no lo creo. Bueno, hablamos de las listas, solamente Carlos Sanz y Carlos Rojas en Granada, y en Cádiz, o en Cádiz y en Granada repiten, en su caso, o en el caso de la alcaldesa de Adra, también por cuestiones de organigrama de partidos, desde el PSOE se enalbola un poco la renovación, de hecho, aquí en Antequera tenemos, o teníamos, dos altos cargos que no vuelven a entrar en la lista, yo no sé cómo calificaría la lista que se están confeccionando desde el seno de su partido del Partido Popular, si de renovación, o al contrario, de mantener los pesos pesados, como por ejemplo su caso, que vuelve a repetir como primeros puestos. Yo creo que en cualquier equipo tiene que haber los mejores, o sea, en todos los equipos tiene que haber los mejores, si se quiere conseguir buenos resultados, sobre todo de gobierno, porque nosotros lo que aspiramos no es hacer una buena lista solo, sino a que si se gobierna, tengamos gente muy preparada para gobernar. Entonces no se trata de decir, vamos a renovar, ¿por qué? O vamos a dejar solo a los pesos pesados, ¿por qué? Es decir, se trata de decir, vamos a confeccionar la mejor candidatura, que tiene que haber pesos pesados, por utilizar el nombre que usted ha utilizado, me parece bien, que tiene que haber gente nueva, me parece también muy bien, siempre y cuando tengan demostrada su solvencia, su capacidad de gestión, y su capacidad de hacer las cosas honestamente. Entonces yo creo que muchas veces se dice, ¿se va a renovar por una pura cuestión de marketing? O vamos a contar con gente peso pesado, por una cuestión de marketing. Lo que hay que hacer es la mejor lista, la que sirva para resolver problemas, la que sirva para garantizar el futuro de Andalucía, la que sirva para gestionar lo mejor posible esta tierra, y esa es la lista que se está empeñando a hacer, y yo la verdad que lo agradezco enormemente, nuestro candidato, Juanma Moreno, o sea, él quiere llevar a los mejores para gobernar Andalucía con las personas mejores, porque esto es lo que necesita nuestra tierra, no se trata de marketing ni de esloganes, se trata de confeccionar la mejor candidatura. Bueno, hablando de desempleo, que sin duda es la cuestión prioritaria que está en la mente de toda la buena parte de las personas que nos están viendo y escuchando en este momento, yo no sé si usted comparte una visión de algunos sectores de los medios, o incluso sectores políticos, que lo utilizan un poco a su... o barren para casa en ese aspecto, es decir, se produjo un vuelco político, pero no ha habido un gran cambio en el desempleo, es decir, no ha bajado mucho el desempleo, esas personas que votaron, a lo mejor en su momento a Rajoy no han encontrado trabajo, o en algunos municipios ha podido pasar, se ha podido escuchar también aquí en Antequera, que el paro realmente no ha descendido como tal. ¿Cuáles son las propuestas a nivel práctico? ¿Cómo ustedes quieren convencer a la gente de que les embote y que ahora sí va a bajar el desempleo en Andalucía si gobierna el PP? Muy curioso que usted haga ese argumento, porque dice, si no ha bajado tanto el desempleo, ¿por qué hay que votar al PP? Y yo le preguntaría, si siempre hemos tenido los mayores niveles de paro en Andalucía, ¿por qué hay que votar al PSOE? O sea, el argumento que usted utiliza para nosotros debería utilizarlo para Andalucía, sin embargo, en Andalucía parece que la gente no lo usa, le da igual el paro que exista. Y no estoy de acuerdo tampoco con el planteamiento que ha hecho en su pregunta, porque entre el año 2014 y 2015 serán un millón de empleos los que se creen en España. Es una pena que en Andalucía no se vaya a ese ritmo, pero eso ya depende de las políticas de aquí, si en el resto de las comunidades autónomas si se va a ese ritmo, es evidente que las políticas de Rajoy funcionan. Es una pena que en Andalucía no lo notemos, pero si usted probablemente se fuese a Madrid, hiciera este programa en Madrid, diría, las políticas de Rajoy han conseguido que se baje un 10% el paro. En Andalucía no. Pero es que hay aquí políticas que van en contra de las políticas de Mariano Rajoy. Y yo quiero también decirle una cosa. Cuando el Partido Popular llega al gobierno de la nación, España estaba a punto del rescate. A punto del rescate. El rescate significa que hay que bajar las pensiones, significa que hay que subir una barbaridad a los impuestos, significa que no somos dueños de nuestro país, sino que nos gobiernan desde fuera, por decirlo de forma que la gente lo entienda. Rajoy lo que hizo fue impedir el rescate de España con medidas duras, sin duda, pero muchas menos duras que si nos hubieran rescatado. Ahora mismo todo el mundo, todo el mundo está diciendo que se venden más coches, se están empezando a vender pisos, fluye el crédito hacia las pequeñas y medianas empresas, se está bajando el precio de las hipotecas, están bajando los impuestos, se está creando empleo. El año pasado 400 y pico mil empleos, este año ya se sabe y todo el mundo lo dice que vamos a crecer por encima del 2%, que son las previsiones del gobierno. Es decir, ¿dónde no están las señales de mejora? Claro que sí, lo que ocurre es que en Andalucía esa mejora no llega porque hay un partido que frena esas mejoras. Le voy a poner un ejemplo. El dinero que manda el gobierno de Rajoy para crear empleo a Andalucía, igual que lo manda todas las comunidades autónomas, en las comunidades autónomas ese dinero para empleo, porque es finalista, se tiene que utilizar para crear empleo, lo consumen, lo ejecutan, para que todo el mundo nos entienda, entre el 90 y el 100% del dinero lo ejecutan en políticas de empleo. En Andalucía ejecutan el 24%, el 76% lo tienen que devolver al Estado, porque no lo ejecutan en el año. Es decir, si Rajoy da X millones de euros, que me parece esto importantísimo, para crear empleo en Andalucía, igual que en el resto de España, si en el resto de España se ejecutan esas cifras para crear empleo, el empleo sube. Si en Andalucía por desidia, por dejadez, por lo que sea, por incompetencia, que viene a ser lo mismo todo, no lo hacen, tienen que devolver el dinero, porque no se lo han gastado. Entonces, tienen que devolver. En Andalucía se ejecuta el 24% del dinero que reciben del Estado para crear empleo. En el resto de las comunidades autónomas por encima del 90%. ¿Se creará más empleo en las demás comunidades? Pues sí. ¿Se crea menos aquí? Sí. Usted está haciendo un análisis de aquí, con las políticas de aquí, échele la culpa al PSOE, no al Partido Popular. No la tiene el Partido Popular. En España está creciendo el empleo y está, en consecuencia, bajando el paro. Bueno, para poner el punto y final a este repaso que hacemos de la actualidad política, ¿cómo será la Andalucía o su Andalucía ideal? ¿Cómo será esa Andalucía que trabajarán desde el PP si consiguieran una mayoría absoluta en los próximos comicios? Pues yo creo que podríamos equipararlo a cómo son muchos municipios, como he dicho antes, gobernados por el Partido Popular, o cómo es la Comunidad de Madrid, que lleva muchos años gobernada por el Partido Popular. Mire, le voy a poner varios ejemplos. Ya hemos dicho el paro. Si a tanta gente le preocupa el paro, que sepa que el paro en Andalucía no va a bajar si se aplican las mismas políticas que lleva manteniendo el paro en los mismos niveles 32 años. Más o menos en los mismos niveles 32 años. El paro no va a bajar a partir del 22 de marzo. Si cambian las políticas, pues empezará a bajar como en el resto de España, poquito a poco, pero empezará a bajar. Le doy un dato que es incuestionable. ¿En España hay un 23% de paro? Sí. Es mucho. Me encantaría que hubiera menos. ¿En Andalucía hay un 35% de paro? Sí. Es mucho. 12 puntos más que en España. Pues mire, si gobernara el PP en Andalucía ya estaríamos 12 puntos por debajo. Luego, el 12% más de personas estarían trabajando. De las del paro estarían trabajando. Por empezar, por ahí. Que creo que esto es también incuestionable. Es decir, si en el resto de España es así y no gobierna el PSOE, pues aquí si no gobernara el PSOE nos pondríamos al mismo nivel que en el resto de España. Andalucía es la comunidad de España donde más cantidad de impuestos se pagan y donde más altos son los impuestos que se pagan. Le pongo un ejemplo. En Madrid, no sé, pues vamos a poner ejemplo un señor que no sea ni su padre ni el mío, un señor cualquiera fallece, trabajador de toda la vida y tiene el pisito en el que vive con su mujer y se lo quiere dejar a su hijo o su hija que lo hereden. Resulta que en Madrid esa herencia para poder quedarse con el piso va a costar 300 euros y en Andalucía va a costar 35.000. La misma, la misma, el mismo dinero que cuesta el piso en Madrid y aquí, en Andalucía se paga por esa herencia 35.000 euros si nos vamos a un piso más caro más y nos vamos a un piso más caro más. ¿Vale? Y en Madrid 300. En Madrid puede heredarse, en Andalucía los andaluces renuncian a las herencias porque no pueden pagar los impuestos que cobra la Junta de Andalucía para que se herede. Son casos reales. ¿Eso desaparecería con el PP? Claro, ya no existe en ninguna de las comunidades del PP. Es decir, el impuesto de sucesiones, es decir, heredar a nuestros padres, parece lógico que los padres puedan dárselo a sus hijos, desaparecería o quedaría simbólico como en la Comunidad de Madrid. En Andalucía es una locura. Le voy a poner otro ejemplo. Este año se pueden pedir los datos, esto se puede buscar en la web. Este año ¿cuántas empresas se han dado de bajar en Andalucía y se han ido a instalarse en Madrid? Empresas andaluzas. Porque pagan menos impuestos. Como pagan menos impuestos le permite contratar a más gente. Entonces, están creando empleo, pero están creando empleo en Madrid. ¿Por qué? Porque pagan menos impuestos. Entonces, aunque trabajen en Andalucía, la sede la tienen en Madrid. Entonces, hay que hacer una política de bajada racional de impuestos para que se mueva la economía. Ahora mismo lo ha hecho el Gobierno de España, ya en el mes de enero en las nóminas se ha anotado la bajada de impuestos y ya nos ha asegurado que el próximo año también habrá bajada de impuestos hasta que volvamos al nivel prometido por Mariano Rajoy en cuanto terminara la situación dificultosa de la crisis. O sea que, ¿cómo sería Andalucía? Una comunidad autónoma donde se pagaran menos impuestos, igual que en las comunidades autónomas del resto de España, gobernadas por el PP. Una comunidad autónoma donde habría muchísimo más empleo como hay en las gobernadas por el PP. Una comunidad autónoma donde no existiese el fracaso escolar que existe en Andalucía como no existen las gobernadas por el PP. ¿Nosotros por qué tenemos la peor política educativa de toda la Unión Europea? ¿Por qué nuestros niños reciben la peor enseñanza? ¿Por qué nos conformamos con tan poco? ¿Por qué en Andalucía se pasa de curso sin aprobar? ¿Por qué? Eso no ocurre en otros lugares del mundo. Eso no ocurre en otros lugares de España. Entonces, ¿cómo sería una Andalucía gobernada por el PP? Distinta a la gobernada por el PSOE. Distinta. Con más seguridad jurídica, con más empleo, con más facilidad para las inversiones. Les voy a poner un ejemplo. Ahora mismo, en Andalucía se ha acaparado en esta legislatura el 1% de las inversiones extranjeras. En Extremadura el 3%, que es mucho más pequeña que en Andalucía gobierna el PP. Y en Madrid el 38%. Es una sola provincia Madrid gobernada por el PP. ¿Usted? Estas son las políticas del PP y las del PSOE. Aquí el 1% de dinero extranjero, Madrid el 38%. Nos gustaría más el 38%. Imagínese el empleo que crearía. Así le puedo poner montones de ejemplos que están pasando ahora. No es que yo quiero prometer una cosa que es irreal. No, no. Yo le estoy diciendo cosas que ya pasan en otros lugares que nosotros llevaríamos a nuestro programa y que las aplicaríamos. Yo creo que la gente que conoce al alcalde de Antequera simplemente debe fiarse también para gobernar Andalucía a personas que somos como el alcalde de Antequera y que podemos hacerlo estupendamente bien. No sé, ya que mencionó el alcalde de Antequera en Petit Comité de ustedes que hablan, yo sé que usted hace unos días y al final por la proximidad de las elecciones es un respaldo mutuo de candidaturas el que se produce. En su Petit Comité con Manuel Barón ¿qué le dice? Usted superó una moción de censura en su momento y ha renovado absolutas hasta cuatro ocasiones, ¿no? Si no estoy mal informado. No, más, más. Esta es mi sexta legislatura. La sexta. Y la última, esta última con el 65% de respaldo electoral, el segundo más alto de España. Es decir, que yo me siento muy orgullosa de ese trabajo, pero lo que se tienen que sentir súper a gusto son los fungiroleños, ¿no? Que han debido ver cómo cambia la ciudad mejor y siempre han ido confiando. Pero a Manuel Barón le puedo decir muy pocas cosas. Él sabe muy bien lo que tiene que hacer. Es un hombre cercano, es trabajador, es honrado. Lo primero que tiene en su cabeza y en su corazón todos los días es el ayuntamiento de Antequera y su ciudad. O sea, es que lo digo de verdad porque lo veo así. Un hombre que creo que nos ha sorprendido a todos, tal vez a todos los que no le conocíamos, como es mi caso, ¿no? Que no le conocía apenas por las reuniones del partido. Pero nos ha podido sorprender a todos para bien en el sentido de su cercanía. Hombre completamente cariñoso, afectuoso, sencillo, normal, humilde con la gente. No se cree que tiene que ir bajo palio. Muchos cargos del PSOE sí se lo creen. Creen que están tocados, ¿no? Con una especie de halo especial y no se comunican con la gente de forma normal, sino desde la atalaya, desde la altura, ¿no? Yo creo que Manolo Barón conoce bien Antequera, hace muy bien su trabajo, la está cambiando. Si se viene Antequera cada tres meses siempre se ve algo nuevo y distinto y mejor y la verdad es que esa es la progresión que tiene que tener esta ciudad y Andalucía. Y por eso yo creo que hay que pedirle a los ciudadanos que confíen, que dejen que hagamos políticas mejores y ellos se van a beneficiar. Todos nos vamos a beneficiar. Pues Esperanza Baña, vicepresidenta, segunda del Parlamento andaluz, diputada, exalcaldesa durante seis mandatos de Fuengirola, lo hemos dicho bien, y número dos del PP por Málaga en estos próximos comisiones autonómicos. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros siempre. Y nosotros continuamos con más cosas.